Pues sí, gente, ya está casi confirmadísimo que el día 25 de octubre será el trailer de Ark Survival Ascended. Y si quieres saber la fecha de salida del juego, te lo explico aquí, porque la IA, la Inteligencia Artificial, ha adivinado todo esto. ¿No te lo crees? Vamos a ver. Mira, gente, os pongo en contexto. Esto de aquí, esta noticia la han publicado hoy a las 6 y 3 de la tarde, ¿vale? La IA todo esto ya lo adivinó previamente. Y también adivinó previamente la fecha de salida del juego. ¿Lo acertará o no lo acertará? Fijaros que esta noticia de aquí la han puesto hoy, que es día 23 de octubre. Tú quizá cuando estés viendo este vídeo es más tarde, pero es 23 de octubre, ahora cuando está puesta esta publicación. Y acertó la IA. Ahora te lo voy a enseñar. Y dicen en esta noticia que el día, en este caso 25, van a poner, al menos en España o Reino Unido, a las 6 o 7 horas española, ¿vale? Van a hacer un directo en cuanto a lo que viene siendo la Xbox Part Dex Preview. Y aquí van a hacer un directo mostrando algunos juegos. Entre ellos, adivinar cuál. Ark Survival Ascended. Y aquí seguramente casi 100% que van a mostrar el trailer del juego. Pero no la fecha de salida del juego. ¿Cuándo va a ser la fecha de salida del juego? Quiero que me busques en internet. Esto ya es la IA, gente. Yo pregunté a la IA, ¿vale? Quiero que me busques en internet, pero que busques información de Ark Survival Ascended de los últimos 3 días, teniendo en cuenta que estamos al lunes 22 de octubre a las 0.55 de la noche. Teniendo en cuenta lo anterior. El juego de Ark Survival Ascended aún no ha salido y tampoco hay trailer del juego. Y quiero que actúes como si trabajaras en la campaña de marketing del juego de Ark Survival Ascended. Y me digas qué día crees que saldrá el trailer del juego y qué día saldrá para comprar. También tienes que tener en cuenta que la propia compañía dijo que saldría a finales de octubre de 2023. Y fijaros que me dijo la IA y acertó. Porque como repito, hoy han publicado eso que el día 25 hay noticias. Y el día 25 estoy casi seguro que será el trailer de Ark Survival Ascended. E incluso aquí la IA dice el motivo de por qué. Dado que hoy es 23 de octubre de 2023 y la compañía ha dicho que el juego saldrá a finales de octubre, mi recomendación de marketing sería. Fecha del trailer, 25 de octubre de 2023. Descuadra perfectamente con lo que han dicho hoy día 23 a las 6, que esto lo acertó la día, repito, la día lo acertó ya. Y el día 25, día 25 a las 6 o 7 de la tarde, no sé bien bien la hora cuál será exactamente, pero 6 o 7, al menos en España, será el directo de Microsoft. Donde también hablarán justamente de Ark Survival Ascended, ¿vale? Y seguramente sea muy posible que sea el trailer. ¿Y por qué digo esto? Fijaros lo que nos dice la IA. Fecha de lanzamiento del juego, 30 de octubre de 2023. ¿Y por qué? Vamos a preguntarle el por qué. Explícame por qué has elegido las fechas del... Yo le pregunto, ojo, le pregunto yo a la IA. Explícame por qué has elegido las fechas del 25 de octubre para el trailer y el día 30 para el lanzamiento del juego. Actúa como si trabajaras en la campaña de marketing de Ark Survival Ascended y dame una explicación lo más lógica posible. Lanzar el trailer 5 días antes del lanzamiento del juego crea una vez una ventana de tiempo óptima para maximizar la expectación sin diluir el interés. Ojo, cuidado. Cobertura de los medios. Los medios e influencers necesitan tiempo para cubrir el trailer. Si hay otros lanzamientos importantes en la industria del gaming alrededor de las mismas fechas, un trailer impactante puede desviar la atención hacia Ark Survival Ascended. Y aquí dice ahora, lanzamiento del juego el 30 de octubre. Fin de semana. El 30 es un domingo. Lo que significa que más gente estará disponible para jugar y maximizarlo así las ventas iniciales del juego. Yo aquí también le pregunto una cosa porque digo, hostia, ¿no sería mejor un viernes? Porque hay más gente. Y me dijo domingo. Me dijo domingo. Y luego veremos también por qué. ¿Vale? Pago de salarios. Muchas personas reciben su salario a final de mes, lo que significa que tendrán fondos disponibles para comprar el juego. Es decir, todos son estrategias de marketing. Si lo sacan un poquito antes, quizás no tienen ese dinerito aún. En cambio, el día 30 sí que lo tendrían. Promoción continua. Los 5 días entre el trailer y lanzamiento permiten realizar promociones flash, concursos en redes sociales o colaboraciones con influencers para mantener el interés en su punto más alto. Y yo como veis aquí también le pregunté, igual que vosotros también tendréis vuestras dudas, y le pregunté, ¿y por qué, por ejemplo, no tendría más sentido sacar el juego el viernes día 27 o sábado 28? Ya que la gente suele tener fiesta esos días. Y aquí me dice, tienes un punto válido, Juan. Los fines de semana suelen ser días populares para lanzamientos de juegos por las razones que mencionas. Sin embargo, aquí hay algunas consideraciones estratégicas para optar por un lanzamiento el domingo 30 de octubre. Y tiene toda la razón. Fijaros, ventajas de un lanzamiento el domingo. Momento de fin de semana. Al lanzar el trailer el día 25, se crea un momento durante todo el fin de semana. Las personas hablarán del juego, lo que podría culminar en un pico de ventas el domingo. Es decir, generar mucho hype durante esos días con influencers, esto, lo otro, bla, 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 bla. Y luego, pues oye, vender el juego el día 30. Tiene mucho sentido. Luego, último momento del mes. Al lanzarlo el último día de octubre, es decir, que tiene 31 días, pero bueno, el 30 de octubre, se cumple con la promesa de finales de octubre. Lo que podría generar una percepción positiva de la marca por cumplir promesas de nuestro negocio. Esto no es muy importante. Aquí, tres. Este sí. Evitar la competencia. Los viernes y sábados son días más comunes para lanzamientos de juegos y otros entretenimientos, del tipo de que sean de juegos o cualquier otro entretenimiento. Al optar por un domingo, se evita la competencia directa y se destaca más el lanzamiento. Luego, también coge y comenta tiempo para resolver problemas. Y ya sabemos que Willcard va sin tiempo, básicamente. Si se lanza un trailer el día 25, los devs podrían tener unos días para resolver cualquier problema técnico menor que pueda surgir, asegurando un lanzamiento más suave el domingo. Desventajas de un lanzamiento viernes o sábado. También os comenta, porque yo he dicho que no sería mejor el viernes 27 o sábado. Y aquí me dice las desventajas. Competencia de atención. Los fines de semana suelen estar llenos de actividades y distracciones. Un lanzamiento el domingo podría captar más atención cuando hay menos competencia por el tiempo del consumidor. Y luego pone, menos tiempo para el hype post-trailer. Si se lanza el juego justo después del trailer, se reduce la ventana para que los medios e influencers expectacionen. Y aquí ya me comenta que también podría estar bien un viernes o un sábado, pero que la inteligencia artificial cree que será el día 30. Y dicho esto, también me gustaría que en los comentarios tú me dijeras qué día crees que va a salir. Lo que es el trailer y el juego. Yo opto porque la IA ha acertado el día 25 con el trailer. Porque son 5 días o menos, quizás sale el viernes, el sábado o el domingo. Pero el trailer yo estoy casi seguro que ha acertado la IA, que saldrá ese día, el día 25. Pero lo que es el juego, tengo mis dudas. Yo optaría por el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes mucha gente también plega de trabajar y puede coger, jugar, comprar el juego. Tiene todo el fin de semana para jugar el juego. En cambio, el día 30 es un domingo. Y yo no lo veo del todo claro. Pero por lo que ha dicho la IA, tiene todo el sentido del mundo también dejar unos cuantos días para generar esa expectación. Y también se cumpliría lo que dijo también, pues justamente Wilkart, con a finales de octubre. Entonces podría ser esto. Me gustaría que en los comentarios se abriera un debate sobre esto y me dijeras tú qué día piensas que va a salir el trailer y lo que es la salida del juego. Yo pienso que el final del juego, como digo, será, para comprar el juego que diga, será el día 27, que es CAE en viernes. La IA dice que es el domingo. Yo opto por el viernes. Veremos qué pasa. Gente, si has llegado hasta aquí, un saludo y mil gracias por vernos. Chao.